Más cuando dormís, que pasan gente, que pasan colectivos, que pasan camiones, que viene uno y que te despierta, que te pide algo para comer, o que te pide fuego. Aparecía con un vestido que siempre me gustó a mí. Un vestido blanco era, con tablitas. ¿Cómo era ella? Mira, yo con 44 años, con esta incapacidad de mierda, y con este mes, no te dan trabajo a ningún lado. Es verdad, capo, somos realistas. Había soñado que estaba acá, y de un momento a otro, inesperadamente, viajé a Colombia nuevamente, en mi ciudad. Y ella estaba conmigo, me tomó de la mano y empezamos a caminar. Y yo le decía, yo quiero estar contigo. No sé de dónde viniste, pero no te vayas. Estoy en una casa grande, con muebles, y que de repente, te despertás al sobresaltado, y si se desapareció, se desvaneció en el aire. Buen día, cruza la voluntad. Pum, salaga, pum, salaga, pum, pum, salaga, pum, salaga, pum, pum, pum. Hay un disco de soledad que queda impregnado, ¿no? Tenemos horario prácticamente calculado, siempre hay una estructura. Dentro del desorden siempre hay una estructura. Y dentro de la, entre comillas, no sociedad establecida, hay una estructura. No le doy mucha relevancia a los sueños, porque, al menos que yo sepa, no me sirven para nada. Porque soñar todos los días con la misma persona, o con las cosas parecidas, es molesto. A veces tomo pastillas para dormir, para no soñar. Una pizarra, esperamos, por una base, así, en el del tablero, una pizarra y dos. Ahora coger un tablero.